Siempre hace eso, siempre, por eso yo los anillos de latinlasio siempre los digo, cuando laven losa, cuando se caña, no los saquen, porque latinlasio es una piedra semi preciosa, entonces lo que pasa es que no es como una piedra con un zafiro, no es como una burbilla, son mejores, son más porosas, entonces la bala con detergente pierde el brillo. Así me pasó, así me pasó. Pero es que en las perias personales también es una cosa que a veces las barnizan, le pasan un barnil, no son piedras y cubrían, le colocan un barnil o una cera para que queden matillos, pero eso pasa en las perias personales, entonces es un poquito cuidado ahí, más económico pero corre más el día, así es. Una pregunta más cuando usted está listo, no quiere interruptar a ustedes. ¿La bala con y en contra de los héroes? Sí, la bala con y en contra de los héroes. ¿Con eso lo tiene que ver? No, en este momento hay que llevarla a un taller y volverla a pulir para que s birdies. Pero no, 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 no. Es un bonito diseño, también. Unwrapped. Son artesanales que hacen en toda mano. Solo con un alambre de plato. Bueno. ¿No tienen otro? No tienen otro aquí. ¿Qué pena? ¿Qué es su pregunta? Es una de las piedras en una... La vida es una piedra chilena. ¿Este uno? ¿Este uno? Sí, sí, tiene un interés allá. ¿Este uno? ¿Qué clase de piedras es esta? Esa es agua marina. Aquamarina, unpolished? No. Untumbled, that's what I thought it was. Oh, I'm so happy I was right. Because that's aquamarina too. No, esa es topaz. That's topaz. That's aquamarina. It just looks like ice. It would be perfect for you. It might be perfectly too much. That's okay. ¿Se puede probar? ¿Por qué? It would be... No, no, no. I want lapis. Oh, that's really nice. Yeah. It's warm from the lights. Oh, yes it is. It's nice and warm. It looks fabulous. Tengo una ahí en la vitrina que es más bonita. Come and see. Esa también es agua marina. Here, 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 my dear. That. Oh, that's pretty nice. It is gorgeous. Oh! Ah! Same. Mereja joverina. Das. Oh! Pero está con oro blanco y diamante. Oh, ah bueno. And now, there's right here. Ah! Y creo que este uno tal vez es suficiente, Karo? No, no. Esa.. ese vale más o menos 300... De costar $600... $650. $650. ¡Beautiful! ¿Quieres cantar en el disco? No, gracias, gracias. ¿Tienes algo más con... donde los veds son muy fuertes? No, lo entiendo. A ella le encantan así, las piedritas así. ¿Algo parecido? No. Solo tengo un vitrino. Ok, sí. But, you know, wait a second, Kathy, have you seen this over here? Esa es turmalina. 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 I like that. You like that one, I know. You like the white... It's really beautiful.